Hola amigos de Pasaporte de la Gloria, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy se presentó la camiseta oficial con la que la selección jugará en el Mundial de Qatar. Aquí podemos ver el primer modelo, el amarillo, azul y rojo, una camiseta tradicional de lato y color, con un diseño bastante llamativo, la pantaloneta azul, medias de azules. Esa será la camiseta oficial de la selección, la alterna, la camiseta azul, también muy bonita. Aquí en la manga podemos ver la bandera del Ecuador, el amarillo, azul y rojo. Una camiseta bastante moderna, pantaloneta blanca y medias blancas. Y la otra camiseta alterna será esta de color blanco, también muy bonito, con el sello de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también con la bandera tricolor acá en la manga. Estas son las tres camisetas que utilizará la selección ecuatoriana. Bienvenidos a Pasaporte de la Gloria. La nueva camiseta oficial que vestirán nuestros jugadores en el Mundial de la FIFA 2022. La nueva camiseta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, presenta un terapado frontal vertical, rájido, que representa nuestro juego y la garra de nuestra selección. Las mandas presentan detalles con la bandera tricolor, un cuello con una franja en color rojo, ensalta los contrastes. La energía de todo un país. La energía de Ecuador representada en sus cuatro regiones se traslada hacia Catar, donde seguiremos escribiendo la historia. Presentamos la nueva piel de tu país para el Mundial de Qatar 2022. Los últimos 28 años, Marathon ha vestido a la selección ecuatoriana y la presentación de la nueva camiseta con la que jugará el Mundial de Qatar fue un espectáculo inolvidable, donde se le rindió homenaje a los jugadores que estuvieron en el primer Mundial de Corea y Japón 2002. Te cambia la vida cuando viste la camiseta de la selección. Creo que el nombre tuyo empieza a tomar una importancia en lo deportivo, porque ya no eres urbano, eres el seleccionado del Ecuador. Entonces representas a muchos jugadores que quisieran estar en tu posición. Y dentro de la cancha, claro, cuando se canta el himno es algo maravilloso, se pone la piel de gallina y solo recordar es algo maravilloso. A los chicos que participaron en el Mundial de Alemania 2006. Cargar la camiseta de la selección puesta en dos mundiales es cargar a un país, es cargar toda una historia. Yo creo que eso es lo que uno siempre va a reconocer y va a recordar por el resto de la vida. La camiseta de la selección es un orgullo. Y gritar un gol en un mundial. Y gritar un gol es la cerecita del pastel para que la alegría sea completa. A los jugadores de Brasil 2014. Y a esta nueva generación que quieren hacer historia en este 2022. Yo creo que más que hablar del diseño de la camiseta, hablamos de eso, del sueño de los ecuatorianos y de lo que nuestra camiseta representa. Más allá de cómo sea, de si es amarilla con azul o azul con amarillo. Representa nuestra bandera y representa nuestros sueños. Y hoy nos vamos con una maleta cargada de esos sueños a un mundial que para nosotros va a ser muy especial. Porque representa la renovación del fútbol ecuatoriano y la capacidad del fútbol joven de Ecuador. La capacidad de los ecuatorianos de poner en escena proyectos de fútbol juvenil que sean lo suficientemente grandes como para cargar el nombre del Ecuador internacionalmente. A desafiar al destino, a desafiar a la historia. Que nunca un equipo que organizó una Copa del Mundo perdió en un partido inaugural. A mí me pasa como argentino, que hubo tres argentinos que dirigieron el debut en una Copa del Mundo. Y los tres perdieron en una Copa del Mundo. Así que a desafiar la historia fundamentalmente sustentada o solventada con la ilusión de los jugadores. Que están realmente muy bien, que en el tiempo que uno tiene la posibilidad de verlos. Mañana estoy viajando para México, después para Europa para ver a los chicos que están allá. Me transmiten esa energía, esa ilusión, esa expectativa que tienen por delante. Pero fundamentalmente el compromiso de tratar de seguir haciendo las cosas como las están haciendo hasta ahora. Pero profesor, no solo llevamos una misma piel, una nueva piel al mundial. También llevamos sueños y anhelos a 18 millones de ecuatorianos. ¿Qué les decimos a ellos? Sí, la verdad que encarnamos el sentimiento y la ilusión de todo un país. Nos sentimos identificados con eso. Vamos a luchar por ellos. Vamos a hacer lo imposible para tratar de dejar bien sentado el nombre de Ecuador. Tenemos el privilegio de estar entre los mejores del mundo y eso hay que defenderlo. Y hay que defenderlo haciendo las cosas mejores que las que se han hecho hasta acá.